Es la primera vez que invito a alguien de que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella sí le dan risa a mis chistes Y estoy bien, y ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris, sé que ya no saqué Todo es color ahora blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresa el tiempo atrás Mejor el sol lo tapo con un dedo Mis labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada, nada sin tus ojos marrones Nada, nada, nada Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Gracias por ver el video